También hay una mecánica muy curiosa en Python que se llama repetir cadenas. En la línea 38 estoy creando una variable llamada repetición y le voy a asignar la palabra hola. En Python tú puedes repetir esta cadena utilizando el símbolo de asterisco. En este caso muy particular estoy diciéndole a Python que la cadena hola con espacio al final me la repita tres veces y la asigne a la variable repetición. Si yo agrego una llamada a la función print y le paso como argumento la variable repetición lo que voy a tener de resultado al ejecutar el script en efecto estoy repitiendo la cadena tres veces.